El gobierno de la Revolución Ciudadana continúa inaugurando obras en el país. En esta ocasión se inauguró los proyectos de control de inundación Cañar Naranjal. Realmente para un dirigente político sincero que solo busca servir a su pueblo, no hay cosa más grata que escuchar el testimonio de una compañera como Sofía. No agradecido por esta obra, querida Sofía, no hay nada que agradecer. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que se tenía que hacer hace muchas décadas. Estas megas obras se encuentran ubicadas en los cantones Naranjal de la provincia del Guayas y la troncal del Cañar, misma que beneficiará a miles de agricultores de estas dos provincias, ya que en años anteriores sufrían en épocas de invierno. Les insisto, no pudiéramos estar aquí. ¿Estaría corriendo peligro nuestra vida o esto estaría totalmente inundado? Ahora, nuestros campesinos saben muy bien a qué me refiero, compatriotas. Felizmente, Ecuador ya cambió. Hoy tenemos un país con muchas más capacidades tangibles como este proyecto e intangibles como es la inquebrantable voluntad de Sofía para mantener la revolución e impedir que el pasado vuelva. El primer mandatario junto al secretario del Agua y autoridades de ambas jurisdicciones sobrevolaron la zona para contratar la magnitud de la obra. Que hace posible la ejecución eficiente de proyectos que garantizan el manejo técnico del agua para su aprovechamiento en el sector agrícola y productivo, así como también mitigar las inundaciones en zonas eternamente afectadas por el desbordamiento de ríos, precisamente como este. El proyecto Cañar tiene un costo de 227 mil dólares, mientras que el Naranjal es de 118 mil dólares. Pero debemos contar sobre el punto inicial, es decir, había 160 mil hectáreas y en nuestro gobierno hemos incorporado a control de inundaciones 142 mil hectáreas, es decir, prácticamente en los nueve años de Revolución Ciudadana se ha hecho el 100% de lo que se hizo en toda la historia del país, compañeros. Sofía Panamá, en representación de los beneficiarios, agradeció al gobierno de la Revolución Ciudadana por la construcción de estas megas obras. Cuando el río Cañar se desbordaba, dañaba carreteras, dejándonos incomunicados. Se inundaban las viviendas, se perdían gallinas, cerdos, lo arrasaba todo a su paso. Era impactante ver cómo nuestra gente pedía ayuda a gritos por la desesperación. A veces es bueno volver la vista atrás, cuando por delante tienes un futuro prometedor. Y este futuro con el que soñábamos es por fin una realidad. Con estos dos proyectos de control de inundación, suman seis los inaugurados en el país por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy inauguramos los dos últimos megaproyectos hídricos planificados por la Revolución. De un total de seis hemos ejecutado como gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde el Cantón Naranjal, provincia del Guayas, Informe Chutadano, La Patria Grande.